Somos una organización solidaria, creada en el año de 1964, integrado por 1.314 productores, ubicados geográficamente en 12 municipios del centro del Valle del Cauca. Nuestro propósito es trabajar por el bienestar integral de nuestros asociados, su familia y la comunidad cafetera, a través de la producción de café de alta calidad, con los criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Una buena taza de café tiene su origen en nuestros campos, un café que cultivan con dedicación nuestros asociados, que día a día escogen cada grano para que sea único. Café Centro resalta el trabajo y el esfuerzo de la Agencia para la Valoración de Productos Agrícolas, APA, por contribuir a mejorar la valorización de las producciones agrícolas y al reconocimiento de productores de excelencia en el cultivo del café. Durante cinco años consecutivos, Café Centro ha participado en el concurso internacional de cafés tostados en origen, obteniendo por parte de la APA el reconocimiento en las categorías Gourmet, Gourmet Bronze, Plata y Oro. Desde las espléndidas montañas del corazón del Valle del Cauca, se da origen a un café de sabor y aroma único, café dos vertientes, una marca selecta, un producto premium, porque apostamos por la calidad y la innovación.